¿Qué es la integración? De reconocer y de poner en valor como con el esfuerzo de todos y con las posibilidades que hoy nos da el mundo moderno no hay barreras para diferenciar por razón de la capacidad entre unos y otros a la hora de poder insertarnos en el mercado laboral y contribuir a través de cualquier proceso productivo a la mejora económica de nuestra sociedad y al progreso. Esta es una magnífica empresa que lleva muchos años desarrollando un trabajo extraordinario. Vamos a destinar este año 33 millones de euros a apoyar iniciativas que permitan la inserción laboral de personas con discapacidad en esta línea específica. Ayer aprobamos destinar en esta primera fase 18 millones de euros que nos van a permitir que se pueda insertar a más de 9.000 trabajadores. Esperamos llegar a los 34.000 a final de año. Lo que queremos es que todo el mundo pueda encontrar un puesto de trabajo porque no hay mejor política social al margen de las condiciones personales que el empleo. No hay cosa que dé más independencia, más autonomía, permita un desarrollo personal mejor y pueda permitir a las personas tomar decisiones en libertad, que ser autónomos en el trabajo, que generar sus propios recursos y que en consecuencia decidir con independencia y con esa capacidad por sí mismos. Gracias por ver el video.